Ramfis Trujillo da una rueda de prensa inmediatamente vuelve de Miami se había ido después de que la junta le reconoció el partido y en esta rueda de prensa vimos al polémico doctor Fadul dando todo su apoyo al proyecto de Ramfis y diciendo que este era su último cartucho Ramfis imaginen ustedes es súper contento de recibir el respaldo de una figura tan popular y querida también por qué no decirlo querida en República Dominicana siempre y cuando no se trate del comité político del PLD ahora el doctor Fadul habló de que este era su último cartucho su última apuesta en la política dominicana y dijo algo que es interesante y abra debate y es el hecho de que Ramfis Trujillo no tiene cola que le pisen es verdad que todos nuestros políticos tienen su respectiva cola a pisar pero es irónico que en el caso de Ramfis Trujillo cuando se pretenda señalar esa bendita cola se hable entonces de los malos pasos o más bien las malas contundentes y execrables acciones de su abuelo es un argumento flojo que demuestra que no se tiene con qué atacar al candidato Ramfis Trujillo porque no es verdad que a ningún ser humano se le puede hacer o pretender hacer pagar las consecuencias de los desaciertos de un familiar en este caso el abuelo de Ramfis Trujillo cada vez que sacude a esto pues lo que se revela es que no hay con qué atacarlo hábleme mejor y se lo puedo creer del fantasma de Trujillo hábleme de que a pesar de que Ramfis pueda tener buenas intenciones una vez esté en el palacio nacional será inevitable para él que el espíritu o el fantasma de Trujillo comience a operar hábleme de que esa cultura o esa herencia del dictador está está vive más bien en Ramfis y que sólo está esperando a que él se ponga la banda presidencial en el pecho yo sería más proclive a creerle eso a que usted me diga a mí que Ramfis representa una amenaza teniendo como pretexto única y exclusivamente que él es nieto del dictador como una especie de correlación entiéndase algo así como que los Trujillos son todos dictadores Rafael Leonidas Trujillo Ramfis Trujillo ergo Ramfis será un dictador o una correlación también una correlación que no tiene sentido de causalidad así que es un poco difícil entrarle hay un argumento que puede ser interesante y que se lo doy a quien quiera hacer un debate con la figura de Ramfis Trujillo y es básicamente decir que bueno que de potable que de proteico tiene un candidato que necesita indefectiblemente comunicarnos a todos vía su apellido que él es nieto de un dictador y luego decir que eso puede ser reflejo de que en efecto ese candidato no tenga más nada que ofrecer que ese candidato no tenga nada en la bola si yo fuese estratega de comunicación política me iría por esa línea pero no por la línea de que es el nieto del dictador y de que como es nieto de tenemos que tener cuidado con nada pero otra cosa otro argumento que tampoco tiene aquello de que reconocerle el partido a Ramfis es una especie de ofensa a las víctimas de la dictadura para nada porque una vez más volvemos a lo mismo Ramfis no tuvo que ver absolutamente nada con eso no podemos cargarle eso a Ramfis esa es una cuenta que se queda sin cobrar no podemos apelar a fomentar el resentimiento histórico porque créanme que si hay algo pernicioso para el desarrollo y la evolución de las naciones es precisamente eso el resentimiento histórico para Japón salir adelante inmediatamente después de la segunda guerra mundial inmediatamente después del lanzamiento de las bombas del 6 y el 9 de agosto Hiroshima y Nagasaki tuvo que perdonar a Estados Unidos perdonarlo y luego comenzar a hacer negocios con él 50 y pico o 60 70 años después mírenlo ahí amén de las recesiones lo que ocurrió por ejemplo a principios de la década del 90 la gran recesión de Japón amén de eso Japón es hoy día una de las naciones más desarrolladas del mundo pero tuvo que saltarse eso evitó la tentación de vivir resentida de cara a Estados Unidos hoy tiene un super hábit histórico que exhibir ante el resto del mundo entonces nosotros no podemos ahora a todo el linaje trujillo cargarle aquello porque aquello quedó sepultado con trujillo y lo que nos toca a nosotros es bueno mantener esa memoria histórica viva porque los hechos que llevaron a la dictadura se podrían repetir se podrían repetir ahora a ranfis es verdad no se le puede cargar eso es un argumento endeble y fácil de desmontar mejor háblenme del fantasma háblenme del fantasma de trujillo o díganme díganme oigan bien que ese ese digamos esa convicción o ese espíritu esa fuerza de voluntad que desemboca en la dictadura está dormida en las venas de ranfis pueden apelar a un relato metafísico y más fácil se lo creo que pintar a este señor como el responsable directo de lo que hizo su abuelo la lotería lotedón el pasado domingo 28 de mayo día de las madres culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como químabajo de la vega mao esperanza y de la provincia sánchez ramírez esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de lotedón y el agarra 4 súper lotedón te recuerda que todos los días el agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos lotedón tu lotería de las dos les tengo una muy buena noticia de farmacia medicare gbc ya tiene su app vayan a google play y a la tienda de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicare gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20 por ciento de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicare gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos el doctor jose duncker que durante muchos años participó en la zeta 101 pero es una figura conocida en el país también respetada en una entrevista que se le hizo en el recetario con el amigo héctor guerrero heredia y el adió en fin reveló que nuria piera y su staff de producción le solicitaron para ser entrevistado de cara a un programa que se hizo hablando sobre este tema de la conversión y el tratamiento psicológico de las personas que exhiben una conducta o digamos una apetencia íntima que no se corresponde con al menos la norma usted sabe de qué estamos hablando las terapias aquella en donde duncker dice que él prefirió ir a la real recetario del doctor guerrero heredia y también prefirió ir al recetario y no donde nuria porque ellos eran científicos ahí aunque él no lo quiera le está echando una vaina nuria aunque él dice que él reconoce el gran trabajo de nuria pero luego habla de un sesgo que él pudo percibir y que por eso evadió el tema en pocas palabras el doctor duncker se convierte quizás en uno de esos pocos especialistas en una materia x que rechaza participar en un programa en el cual sin dudas tendría una gran exposición aunque dije lo de la zeta porque caramba él estuvo en la zeta 101 en un momento que la zeta estaba allá arriba me parece que duncker coincidió con esa etapa de la zona 101 donde esa emisora era el medio más importante de república dominicana con el fenómeno alvarito arbelo a la cabeza entonces digo esto porque ya caramba una persona así ya que sin nuria quizás de repente le da trepito pero es importante nosotros no como medios cuando abordamos a un profesional a un experto de esa categoría precisamente tratar de mantener el sesgo a un lado porque a nosotros como medio lo que tiene que interesarnos es el contenido que nos va a brindar ese experto en base a su conocimiento lo que va a decir y dejar que sea la gente la que saque su conclusión que hoy día eso está más fácil que nunca porque cuando el doctor duncker va y habla por ejemplo en el programa de nuria y se expone su declaración bueno cuando lo juegan en youtube la gente en la cajita de comentarios va a hacer el resto del trabajo a men de que esos comentarios contribuyen a posicionar aún más ese contenido entonces el sesgo y por eso quise hacer el tema en muchas ocasiones malogra hace que nuestro trabajo como creadores de contenido sea más difícil yo por ejemplo yo no soy progresista para nada pero no tengo ningún inconveniente en escuchar a un progresista escucharlo por ahora pan 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 como ocurrió en el debate que hice en el recetario con el joven académico en cuestión hace dos o tres semanas ese muchacho no yo lo escuché yo no lo interrumpí escuché 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 trató de descalificarme fue divertido para mí ver cómo él asumía que había muchas cosas que yo no sabía cuando simplemente él lo está asumiendo ahora ocurre que si yo refuto en el momento que él dice cada cosa de esas bueno pues ahí yo malogro la dinámica del debate yo escucho 5 minutos 10 minutos 15 yo escucho ahora cuando yo hablo como yo escuché se me tiene que permitir hablar entonces señores tenemos que mantener el sesgo a un lado hubiera sido interesante ver al doctor jose duncker participando dando su opinión en ese tema que se tocó en el programa de nuria piera pero gracias al sesgo de la persona que le llamó la historia más bien quedó como la del hombre el experto que tuvo que decirle no a nuria piera señores hay unos cuantos casos a nivel social que honestamente nos han tocado en términos humanos me toqué por ejemplo con un caso que colgó la colega diurca pérez en sus redes sociales de una señora que estaba abandonada y tenía un asunto ahí estaba comiendo o se mantenía solamente de comer mangos al momento que se hizo la filmación la señora estaba estaba totalmente expuesta estaba lloviendo estaba llorando un caso humanamente desolador entonces se me ocurrió que ya que nosotros gracias a dios hemos tenido y al apoyo de ustedes hemos tenido hemos podido seguir este proyecto adelante vamos a usar los fondos que nos lleguen de patreón para ese tipo de asistencia social de repente no es tan indispensable que para el son que para sostener impolíticamente correcto el otro canal la quinta pata donde se cae el show de la mente a la lengua que noto y redeca adquirimos ese proyecto recientemente ya gracias a dios patreón no es indispensable pero esos recursos los podemos usar en lo adelante para hacer ese tipo de asistencia hicimos la indagatoria del lugar en torno al caso de la señora y nos informaron que el consejo nacional de envejecientes ya la había asistido a raíz de la denuncia que hizo diurca pérez esperamos que así sea de todas formas si ustedes tienen información puntual de ese caso pues nos la hacen llegar ahora bien lo que se me está ocurriendo a mí es eso los fondos que nosotros recibimos de patreón vamos a usarlo específicamente para eso ya sea casos de personas que necesiten fondos para culminar una operación ya sea caso puntual de una persona que necesita un medicamento x o ya sea casos en los cuales una persona en un barrio con cinco mil pesos seis siete mil puede garantizarse un techo en un barrio porque de repente nosotros caramba que estamos habituados a pero la verdad es que en un barrio una persona que se siente bien en ese entorno con aunque usted no lo crea conseguir con con tres con cuatro con cinco con seis con siete con ocho mil pesos se garantiza su vivienda entonces vamos a canalizar esos fondos y en lo adelante todo lo que se reciba porque hay gente que constantemente hace donaciones vamos a usarlo específicamente para eso les diré algo yo sé que no vamos a desterrar la injusticia y la inequidad del mundo no lo vamos a lograr pero si podemos lograr solucionar un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y si un colega emula esto ok se suma si otro colega lo emula ya son tres y ahí vamos entonces propiciando un cambio en la vida de personas que en verdad lo necesitan así que ya ustedes saben se me ocurrió eso porque dije cómo puedo ayudar en esto como cómo puedo digamos ser parte de una solución ese es el giro que le hemos dado a nuestro patreón así que ya usted sabe puede hacer sus aportes desde un dólar y vamos a comenzar a a tratar de resolver situaciones para personas que en verdad lo necesitan y 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